¿Por qué debes agregar cáscaras de limón a tus plantas y qué puede hacer esto en las macetas? Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones. Y para que interactuemos un poquito más, puedes seguirme también en Instagram. Hola, ¿cómo están? Yo espero que estén súper bien. Bien, amigos, quiero mostrarles en este mismo video cómo va mejorando la planta de cayena. Miren, ya casi va a abrir la flor. Y vamos a ver el tallo, miren, va mejorando poco a poco. Tenemos que volver a hacer la segunda aplicación para que siga mejorando completamente. Me ha funcionado bastante bien, la planta no se ha secado, está perfectamente. Y ese es el proceso de cómo va mejorando. Y así también sigue mejorando el rosal, con muchísimos brotes nuevos, miren ni cuántos. Les comenté en un video anterior que esas manchas son de una lenteja, agua de lenteja que le eché. Y pues le cayeron algunas hojas y están manchadas así. Pero miren, lo bueno es esto. Que pensé que iba a perder mi planta, pero gracias a Dios, está muy pero muy mejor. Miren, y ustedes saben que después que terminen de salir los brotes, viene entonces la floración. Donde quiera que salga un brote nuevo, viene una flor. Estoy muy contenta, señores. Muy contenta por los resultados. También les apliqué a estas. También les apliqué a esas que tenían mosca blanca. Y miren, ya está incluso hasta floreando. ¿Cómo eliminar hormigas de la maceta? Ya que he descubierto que esta también tiene un poquito de hormigas, así que supera el pendiente y no se pierdan ningún detalle. Necesitarás limones. Y si vas a hacer este procedimiento en varias plantas, necesitarás más limones. Como yo solamente tengo una planta afectada, voy a utilizar un limón. Y retiraré la cáscara, como te muestro en el video. Te puedes ayudar con un pelador de papas o un cuchillo. No importa de la manera que estén cortadas las tiras, solo que debemos evitar de que llegue a donde está la pulpa. Si no, por infinito, así como les muestro. El limón contiene limoneno, una propiedad bastante efectiva como repelente, ya que a las moscas, las hormigas, los mosquitos, le molesta bastante la cáscara de este fruto. Nos debe de quedar así, completamente blanquecino, sin que se haya adherido pulpa a la cáscara. Ahora solo deberás proceder a cortar en trocitos bien pequeños la cáscara del limón. Una recomendación para este truco casero es que tu limón debe de estar verde, no maduro, ya que las cáscaras maduras suelen descomponerse mucho más rápido. Y lo que queremos es que la cáscara desprenda la sustancia del limoneno para ahuyentar las hormigas. Finalmente te deberá de quedar algo así. Ahora lo que vamos a hacer es regar la cáscara por toda la maceta. Sin enterrarla ni nada, solamente la ponemos encima como te muestro en el video. Esparcimos así. No vamos tampoco a tupir tanto a la tierra con una cantidad así, será suficiente. Y si te queda pues puedes agregarla a otra planta. Esto también es muy efectivo para eliminar, o mejor dicho, ahuyentar, porque no mata, ahuyentar las arañas de nuestras plantas. También quiero hacer un corte en este tallo, que ustedes pueden ver aquí. Está un poquito seco y no está haciendo nada, no le está aportando nada a la planta. Entonces les voy a mostrar un truco para cuando hagamos cortes, ya sea desquejes o cualquier tallo que no nos sirva, que ya querramos cortar porque estamos podando o otra razón. Les voy a mostrar un truco muy fácil para sellar los tallos. Fíjense, cada vez que vayan a cortar algún palito de nuestras plantas, recuerden bien desinfectar el utensilio con el que lo van a hacer con ayuda de alcohol antes de cortar. Bueno, ya corté el pedacito que quería retirar. Ahora lo que voy a utilizar es canela, canela en polvo. Y lo que voy a hacer es que voy a poner poquita canela, miren, así, en mi dedo. Y como ya el pedacito de tronco que hemos cortado tiene su mojadito ahí, de su agüita que ellos botan, me mojo acá el dedo con canela morida y lo pongo por acá para que selle. Y miren cómo va a quedar. Así se va a ver ya completamente sellado. Ustedes se untan el dedo, aunque no se pegue, pero la poquita que se logre pegar con la salvia que botan los tallos, sí la vamos a lograr. Esto nos va a ayudar muy bien a evitar la proliferación de hongos y bacterias que se alojen aquí en este corte. Y bueno, amigos, si les gustó este insecticida casero, no olviden dejar su me gusta, suscribirse si no lo han hecho. Y si llegaste desde aquí, por favor, comenta la palabra y así sabré que haré de los fieles que miran todos mis videos hasta el final. Dios los bendiga mucho y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Adiós.